Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En Santiago causa revuelo el interrogatorio a varios médicos del Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Falsificación de la Fiscalía de Santiago. Entre los interrogados figura Robinson Santos, director del Gabinete de Salud. Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp. No era nada de falsificación y era un titular más elaborado. Muchísimas gracias. Las bebidas adulteradas vuelven a llevar luto a familias dominicanas. La víctima más reciente de este tipo de ron hecho en patio es el mecánico Argenis Gabriel Medina, de 35 años. Salí a la calle y no se sabía dónde él compraba esa bebida. Pero es aquí en el ensanche Bolívar porque nosotros somos de aquí. Él no salía para otro sitio, me parece a mí, a comprar esa bebida. Pero a donde quiera que fuese, no debieran vender esa bebida adulterada. También en la calle Padre Villini de Guravito se reporta la muerte de Alejandro Ramírez, de 47 años, quien debido a la bebida adulterada perdió la visión y además registró otros síntomas de intoxicación. Se sintió un caliente por el cuerpo entero y eso es lo que se presume, pero uno no sabe si fue de eso porque era alcohólico, tú ves. Diversos sectores de Santiago demandan del gobierno la pronta intervención del Complejo Deportivo La Barranquita tras el deterioro que registra. Debe dársele atenciones para que los atletas puedan disfrutar de unas instalaciones realmente preparadas para que desarrollen sus actividades. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan en auxilio de estas instalaciones para que sean reparadas lo más pronto posible. Se puede rescatar, tratar de llevar competencia deportiva, juegos recreativos. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, tras participar en el aniversario 60 de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago Asis, destaca el crecimiento que muestran diversos sectores tras ser golpeados por la pandemia del COVID-19. Como órgano rector de la industria y el comercio, la MIPIMES seguirá apoyando estos pujantes sectores económicos y promoviendo iniciativas para continuar elevando sus niveles de productividad, competitividad y sostenibilidad. A nivel personal, saben que tienen en mí un aliado con las puertas abiertas, dispuesto a escuchar y a trabajar por los mejores intereses de este país en que estamos llamados todos a servir. En este gobierno, enaltecemos la historia que le precede a Asis y les invitamos a unir fuerzas de cara al futuro por un porvenir más próspero, democrático y fecundo para todos los dominicanos. Finalmente, la ADP en Santiago truena con sus quejas ante necesidades en los centros educativos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.